Fueron los únicos que protestaron este jueves. Varios grupos sindicalistas llegaron al Ministerio de Trabajo. Ellos se oponen a un borrador de proyecto de ley que impulsa el gobierno para disminuir sus incentivos salariales como la cesantía o las anualidades. Después de 10 minutos de reunión, el gobierno se comprometió a no presentar ningún borrador durante los próximos 15 días y los sindicatos a realizar un diagnóstico de la situación. Si tenemos que responder con movimientos contundentes, lo vamos a hacer si el gobierno amenaza o arremete contra los derechos que actualmente disfrutan los trabajadores por años en el sector público. No va a haber ningún cambio porque el anteproyecto no va a ser presentado a Asamblea Legislativa. Si ese anteproyecto pasa a la Asamblea Legislativa, pues verán a un pueblo muy bravo, muy enojado, porque no vamos a permitir que toquen los pluses salariales. Un gerente gana 900 mil colones en una institución del Estado y en otra gana 4 millones 600 mil, o sea, diferencias de casi 4 millones de colones y eso que son cifras dadas por la Contraloría General de la República, ni siquiera por nosotros en el Ministerio de Trabajo. Discutir sobre esas diferencias es clave. Aunque el movimiento de este jueves fue pacífico, el sector público no descarta aumentar la intensidad si se disminuyen sus privilegios salariales. Otra posible manifestación que se planea en este momento es la de los porteadores para el próximo martes.